¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy va a ser un video totalmente diferente. Hoy no vamos a hablar de motocicletas. Andy, ¿qué está pasando? Pues el día de hoy quise incursionar en el mundo de las cuatro ruedas porque les voy a contar que hace aproximadamente unos seis meses adquirí un auto. Quiero enseñarles su ficha técnica, cómo se siente, si vale la pena comprar este auto en el 2023 porque es un auto que yo he visto mucho en las calles, es muy muy común. Vamos a conocer al pequeño Andy Móvil, es este. Es un Nissan Sentra 2008 en su versión de caja automática, caja CVT. Ya llevo un ratito con él y quiero que sepan mi experiencia con él. Si ustedes tienen ganas de comprarse uno de estos autos, pues conocer su ficha técnica, ¿no? Y todas sus especificaciones. Así que, acompáñenme a conocerlo. Ok, comencemos con la ficha técnica. Este Nissan Sentra monta un motor 2 litros de 4 cilindros DOHC de 4 válvulas por cilindro y este mismo nos entrega una potencia de 140 caballos de fuerza a 5100 revoluciones por minuto y un torque máximo de 199 newtons metro a 4800 revoluciones por minuto. Contamos con tracción delantera y sistema overdrive para alargar las marchas en la versión automática. Podemos encontrar dos tipos de transmisiones, la standard de 6 velocidades más reversa y la caja automática CVT que es la que tiene el auto de este video. Contamos con 4 puertas y asientos bastante amplios donde pueden entrar 5 personas sin ningún problema en el auto. La capacidad del tanque de combustible es de 55 litros y te da un rendimiento aproximado de 8 a 6 kilómetros por litro. Pero recuerda que estas cifras dependen mucho de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre el vehículo. El peso de este auto es de 1296 kilogramos. En cuestión de seguridad cuenta con frenos ABS, control de tracción y control de estabilidad, además de bolsas de aire delanteras. La medida de las llantas son 205 55 rim 16 tanto adelante y atrás. Las versiones de este Nissan Sentra 2008 son las Custom, Emotion, Luxury, Premium y su versión deportiva la SER Spec B. Y las diferencias entre estos van cambiando en el equipamiento y ciertos lujos como asientos de piel, quemacocos, tapones de rin o rines de aluminio. Y también mencionamos la versión SER Spec B, que a este se le podría llamar la versión deportiva con un motor un poco más grande que nos entrega 200 caballos de fuerza. El precio de este Sentra está desde los 70 mil pesos mexicanos hasta los 150 mil pesos mexicanos, dependiendo mucho la versión y estado del auto. Y en dólares americanos es un aproximado de unos 5 mil 300 dólares americanos aproximadamente. Pero recuerda que esto va a depender de muchos factores. La mayoría de los usuarios de este auto se muestran muy satisfechos y comiendan que es un auto bastante confiable. Y la ventaja es que es un auto bastante común que puedes encontrar muy fácilmente en las calles y tal vez las refacciones no sean tan difíciles de encontrar. Este auto lo recomiendo bastante para ser un auto para un estudiante, una familia pequeña o cualquier persona que tenga un presupuesto aproximado de unos 100 mil pesos mexicanos. Y quiera un auto con suficiente equipamiento y que sea bastante confiable. Y bueno, conociendo algunos de estos datos vamos a la prueba de manejo. Y vamos a conocerlo por dentro. La verdad es un auto que resulta bastante espacioso al momento de entrar obviamente. Aquí podemos ver que es muy muy amplio. Aquí tenemos todos los tiliches que uso para venir a grabar. Vamos a checarlo por la parte de atrás. Estas fácilmente caben muy cómodamente 5 personas. Eso es bastante útil. Pero y ya bien apretaditos caben 7. Entonces es un auto que sirve para la familia. Esta es la versión que tiene asientos en tela. Pero se le pusieron unas fundas que transparenta que son de piel. Aquí se puede demostrar. Aquí tienes un portavasos. Y aquí se muestra que originalmente viene en tela. Aquí es la caja automática CBT. Que en un momento vamos a hablar de ella. La verdad no me encanta. Pero ya me he acostumbrado a ella. De este lado tenemos nuestros instrumentos para poder encender el aire acondicionado. Nuestras intermitentes. Nuestro botón de intermitentes. Que vean ya se activó por ese lado. Aquí tenemos nuestras ventilas para el aire acondicionado. Aquí también tenemos unas, dos. Tenemos bastantes aquí en la parte de enfrente. De este lado ya no tiene su estéreo original. Le pusieron uno con pantallita. Pero les voy a dejar una foto de cómo es el estéreo original. Y funciona también con esta pantallita de aquí. Que esta te indica qué puertas están abiertas. Te da un reloj. Y creo que la temperatura del ambiente. O sea obviamente de afuera. De este lado también tenemos el volante. Bastante gordito. La verdad no me encanta la apariencia del volante. Pero para esos años yo creo que se veía bastante bien. Tenemos el claxon. Tenemos aquí controles al volante. Que obviamente funcionan con el radio original. Ahorita ya no sirven. Aquí para ir moviendo yo creo que los ajustes. El volumen de la música. Y poder poner otros modos. Pues vamos a encender el tablero. Para que vean toda la información que tiene. Podemos ver las revoluciones por minuto. Que llega hasta 8000. Tenemos aquí el velocímetro en kilómetros. Y en millas. Y los testigos. También aquí en medio. Pues tenemos que yo creo que lo más importante. Que la cantidad que tenemos de gasolina. La temperatura del motor. Cuenta kilómetros. Y también tenemos en qué modo estamos. Ahorita estamos en parking. Para que no estés forzosamente volteando. Aquí. Aparte te acostumbras muy rápido. A seleccionar los cambios. Si se le puede decir. O el modo de manejo. Aquí tenemos en parking. Y aquí tenemos el estéreo. Que está bastante cool. Y ahorita les voy a mostrar. La cámara de reversa. Obviamente esto no viene de fábrica. Pero es adaptable. Se lo puedes poner a cualquier carro. Esto viene junto con el estéreo. Que le pusieron. Son unos sensores de reversa. Que te va diciendo. Cuántos. La proximidad. Qué tan cerca estás de un objeto. Para que no le pegues. De este lado. Tenemos también más botones. Para subir y bajar los vidrios. Tanto de todos los ocupantes. Del lado izquierdo. Derecho. Tanto adelante y atrás. Vean. Tanto el tuyo. Vean. Ya se abrió. Aquí tenemos los seguros. Para poder bloquear el auto. Para que nadie pueda entrar. Y también aquí tenemos un ajustador de espejos. Vean. Vamos a ponerlo. Aquí. Movemos. Movemos hacia abajo. Y vean. Aquí se mueve el espejo. Para que tú puedas ajustarlo. En donde más te acomodes. Eso es algo bastante cool. Que algunos autos modernos. Pero austeros. No tienen. También contamos con. Un quemacocos. Eso es algo que me encanta. Me encantan mucho los autos con quemacocos. Yo sé que los deportivos no llevan quemacocos. Pero a mí me gusta que lleven quemacocos. Vean. Y se puede abrir completamente. Oh. Sí. Aunque sí cumple bastante bien su función. Porque sí te quema bastante la cabeza. Pero se ve bastante cool. También tenemos nuestras luces. Para poder ver en la noche. Por si estás buscando algo. También aquí tenemos. Una bisagrita. Para que puedas verte. Hola. Saludos. De este lado también tenemos otra. Que también tiene el espejito. De este lado tenemos la guantera. Está bastante útil. Yo ahí traigo. Muy poquitas cosas. Casi nada. Aquí una consolita. Para que puedas guardar tus cosas. Yo aquí traigo un cepillo. Aquí yo por lo regular pongo mi teléfono. Monedas. Y aquí viene un portavasos. De este lado tenemos otro compartimento. Para guardar cosas. Yo traigo un perico. Y una toalla. Pero la verdad está muy muy útil. Y aquí luego puedes apoyar tu brazo. Otra cosa que les quiero mostrar. Es el espacio de la cajuela. Que también la puedes abrir desde tu control. Es un espacio bastante amplio. Perdónenme. Pero pues. Ahorita que venía manejando. Pues se venían moviendo las cosas. Traigo mis anticonquelantes. Por si las moscas. Nunca sabes cuándo las puedes ocupar. Una aspiradora. Tiene esta. Tiene doble fondo. Abajo está la llanta de refacción. Y también aquí puedes guardar más cosas. Trae como doble fondo. Pero ahí trae un cajón. Y pues más botes. Porque nunca sabes cuándo se te puede ofrecer. Así que la cajuela es bastante amplia. Para hacer tu súper. Yo creo que está más que suficiente. Puedes llevar hasta cosas extra. Vamos a encenderlo. Ok. ¿Cómo se maneja un auto automático? Muy fácil. Quitas freno de mano. Con este botoncito que vemos aquí. Apretamos. Con este que está aquí. Apretamos. Y lo ponemos en drive. Y así de fácil. Puedes conducir un auto automático. La verdad es un auto bastante suave. Es algo que quiero resaltar. Es muy suave. Pero que tengo ahí un pequeño conflicto. Porque yo siento que es lento. Y pesado. Pero ya luego volteo a ver la aguja. Y no voy tan lento. Entonces si llega a velocidades de 80 a 100. Un poquito rápido. Tampoco es un deportivo. Para eso existe la versión SER Spec B. La dirección obviamente es hidráulica. Entonces es algo que es bastante padre. Porque no tienes que estar utilizando mucha fuerza. Para poder mover el volante. Es un auto bastante cómodo. También algo que quiero resaltar. Es que es bastante cómodo. Lo puedes utilizar por muchas muchas horas. Y no vas a sentir molestia en tu trasero. Después de estar mucho tiempo sentado en él. La verdad. Vean. Tiene una muy buena aceleración. Pero es lo que no me gusta. Que se siente aburrido. Porque la caja CVT es como muy parecida a una motoneta. Que solo tiene una velocidad. Si la podríamos llamar así. O no me transmite deportividad. Ni emoción. Que obvio. Este no es un auto deportivo. Es un auto familiar. Su objetivo es ser un auto familiar. Entonces eso es algo que debes tener en cuenta. Se mueve bastante bien. En estos momentos yo voy un poquito rápido. Vamos a 100. Y me siento estable. Me siento estable. Algo que peca este auto. En particular el mío. Es que ya los resortes de adelante. Creo que ya tengo que cambiarlos. Es algo común en este tipo de autos. En el grupo en el que metí. De Nissan Centra México. Veo que siempre están diciendo. Que amortiguadores me recomiendan para cambiarle a mi auto. Porque es algo que los de fábrica. Como que no duran tanto. No lo sé. Y pues terminan cambiándoselos. Por unos K&B. O de otra marca. Si sales a carretera. Te la vas a pasar muy muy cómodo. Porque. Pues solo es acelerar. Frenar. Y aparte. El consumo de gasolina. No es tan excesivo. En carretera. En ciudad si es un poco. Pero en carretera no tanto. Les digo. Es un auto que se mueve muy suave. Para el tiempo que tiene. Yo siento que está. Bastante bien. Uy. Eso no me gusta mucho. Como que al momento de frenar bruscamente. Como que el volante. Como que es. Tiembla. Entonces. Ojo ahí. Si tienes uno. Que le pase lo mismo. Puede que ahí tenga un detalle. Es algo que. Pues nos atenemos. No es un auto nuevo. Es un auto de ya 15 años. No puedo creer que ya es del 2008. Ya. O sea. Ha pasado mucho tiempo. Y pero se sigue manteniendo bien. Yo he escuchado mucho. Que estos autos son muy fiables. Específicamente este modelo. La gente me lo. Me ha dicho que salen muy buenos. Que son muy confiables. Obviamente si los traes en óptimas condiciones. Yo. Ahorita no lo traigo en óptimas condiciones. Y el dueño anterior. Pues tampoco lo. O sea. Yo no le he hecho nada. Así como me lo dieron. Lo he traído 6 meses. Pero ya. Viene arrastrando varios problemitas. Que ya me han. Hecho enojar. En algunas ocasiones. Y que. Pues ya. Me han hecho pasar dos momentos. Bastante curiosos. Donde se puede involucrar un ángel. Si quieren que les cuente esa historia. Déjenlo en los comentarios. En lo personal del mío. Las fallas que yo he notado. Como globales. Son los amortiguadores. Los espejos. Que se rompen fácilmente. O sea. Porque no se pueden doblar. Algo que busca mucho la gente. Y el sistema de enfriamiento. El radiador. Pues no tiene tanto problema. Pero lo que sí es como muy común. Son los termostatos. La bomba de agua. Como que es un problema. Que he visto que. Es algo común. En los grupos de Nissan Sentra. Es un auto muy cotidiano. Lo puedes ver en el día a día. Hasta 10 veces. Puedes encontrar este auto. En tu día a día. Es muy común. Muy vendido. La ventaja es que la refaccionas. Las encuentras con relativa facilidad. Y comparte algunas piezas. Con el Nissan Tida. Que también se vendió mucho aquí en México. Y algunas. No estoy seguro. 100% seguro. Con el Nissan Versa. Que también es un auto. Que también puedes encontrar. Muy cotidianamente. En tu día a día. Lo recomiendo. Sí. Sí lo recomiendo. Para un estudiante. Para tu primer carro. Yo creo que está ad hoc. A tu carro de uso diario. Si no te alcanza. Porque obviamente. Cuando eres joven. Como yo. No te alcanza. Por un auto de agencia. Y yo creo que. Embarcarte por un crédito. Por un auto. Que no te va a encantar del todo. Que no va a venir tan equipado. Como este. Un ejemplo. Pues no. Yo creo que. Yo soy de la idea. Que en autos. No prefiero el nuevo. Prefiero unos. Unos 10 años. Unos 10 años más viejito. Pero bien equipado. A uno del año. Pero austero. Yo sé. Yo es lo que. A mí me gustaría pensar. En motos. Si es diferente. Yo prefiero nuevas. No siempre tenemos la posibilidad. De comprar. Un vehículo nuevo. Entonces. Estos son buenas opciones. Y este auto. Ronda ahorita. Entre los. 70. A los 110 mil pesos mexicanos. Dependiendo mucho el estado. El kilometraje. Y el año. Este auto se vendió. Desde el 2007. Al 2012. Que es cuando hacen. El cambio de generación. Y ahí les va una curiosidad. Este auto es el Nissan Sentra V16. Anteriormente. Hubo un V15. Y un V14. Y el V14. En otros países. Es el. Se le conoce. Aquí en México. Como el Zuru. Pero el Zuru. En otros países. Se conoce como. Sentra. Entonces. Si seguimos. Esa misma lógica. Este sería un Zuru. Así es amigos. Tengo un Zuru tuneado. Amigos. Este es mi carrito. Quería compartírselos. Y quería adentrarme un poquito. En el mundo de los autos. Yo sé que si este review. Es algo extraño. Le estoy dando mis impresiones. Como usuario. Porque. Realmente. No soy experto en autos. Pero. Pues yo creo que por algo. Se empieza ¿no? Bien amigos. Ese ha sido el video de hoy. Un video diferente. Quería compartirles. Pues. El auto que manejo. En mi día a día. Quería introducirme. Quería adentrarme ya. A este mundo de los autos. Porque es algo que también me gusta bastante. No se preocupen amigos. Los videos de motocicletas. Van a seguir. Aquí. Aquí. Pero de vez en cuando. Una vez al mes. Me gustaría traerles un video sobre autos. Porque pues es algo que también me apasiona. Me gusta mucho. No sé mucho. No soy un experto. Pero también. Al igual que las motos. No soy un experto. Pero he ido aprendiendo en el camino. Igual que con ustedes. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo con un amigo. Un amigo que se quiera comprar. Un Nissan Sentra 2008 a 2012. Para que se anime. Para que vean que son buenos carritos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a estar dejando aquí abajito. En el comentario fijado. Sígueme en Instagram. Como AndisneCastillo. También pásate al bonito TikTok. Ahí también me encuentras como AndisneCastillo. Y por último. Pásate a la página de Facebook. No olvides suscribirte. Para que crezca esta bonita comunidad. Es gratis. Solo dale aquí en suscribir. Y pícale a la campanita. Para que YouTube te notifique. Cuando yo suba nuevo video. Y bueno amigos. Por mi parte. Eso ha sido todo. También por parte de El Sentra. O El Centroso. Yo soy AndisneCastillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.